Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez les traigo el jugador del León de México, a Mauro Bocelli. Comencemos. Lo bueno es que tenemos el codename Mauro. Centro delantero. Vamos a lo que es habilidad. Gambetta y cabezador. Vamos a los estilos de juego. Casa goles. Casa goles. Ahora vamos con el balón y llegador. Vamos a ver ahora lo que es la apariencia. Color de cara. Le pusimos el primero. Le pusimos el de acá. Color de las cejas. Eso lo van a ver después ahorita. Es... Es... Por... ¿Cómo se llama? Ahorita lo van a... Por mientras lo ponen aquí. Solo por mientras. Solo por mientras. Medio facial. Número 7. Le ponen el de acá o el que gusten aquí. Va un poquito más abajo. O el de aquí. Ahora lo que es la mejilla. Vamos a lo que es el peinado. Y acá viene el detalle. En el detalle de color. Le pusimos el color número 6. Entonces. Vamos a abrir la cara. Cejas. Frente y cejas. Y le vamos a poner lo que es el mismo color del cabello. Y listo. Vamos al cuestión de físico ahora. Forma de vestir. Como no tienen los... Como en el pez no hay zapatos blancos. O sea, de marca. Entonces pusimos esto. Lo del pez. Los blancos. Camiseta afuera. Vamos a lo que es movimientos. Lo pusimos. Le cambiamos ahí. Penales también. 48. Y 110. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like. Saludos a la gente de México. Pez nos une. Un abrazo amigos.